La directriz principal de acuerdo a la ley 1480 del 2011 es efectuar la reclamación directa al productor o al proveedor del servicio. Y en eso es en lo que fallamos, en que nosotros nos quejamos pero nunca reclamamos directamente a quien corresponde. Una vez iniciada esta vía gubernativa tenemos 15 días hábiles para que nos den respuesta a la petición queja o reclamo. Y es más, en este momento todas las superintendencias y casi que todas las entidades de servicio público del orden nacional cuentan con la página en internet para que los usuarios puedan presentar lo que llamamos PQB, repetición, queja o reclamo. Básicamente en la unidad móvil les indicamos cuáles son los derechos, los deberes de los consumidores, el mecanismo de hacerlos efectivos. Tenemos reclamaciones que se recepcionan en materia de telefonía móvil, en telefonía fija, en internet, en televisión, fallas en el servicio de estos prestadores. Recepcionamos denuncias y demandas con respecto a garantías de productos que no se otorgan. Tenemos que ver también con reclamaciones de entidades bancarias, de cooperativas, asuntos que tengan que ver con el INVIMA, alimentos, medicamentos, bebidas. Tenemos recepción también de demandas con todo lo que tiene que ver con Aerocivil, con la superintendencia de seguridad y vigilancia privada, con cooperativas, entidades solidarias, con bancos. Atendemos también la recepción con nuestro profesional de módulo 5, ya cuando la persona ha recibido toda la directriz para elaborar su denuncia o su demanda, nosotros la radicamos, la llevamos desde la unidad móvil, la hacemos llegar a Bogotá para que inicie el trámite en función de jurisdicción de la superintendencia de industria y comercio. Eso es a grosso modo lo que encuentran con nosotros aquí. Nosotros hemos visto muchísimo de pronto falta de información de cómo hacer efectivas las reclamaciones por parte de los consumidores. Y esa es básicamente una de las funciones nuestras, darles a conocer los derechos y los deberes y el direccionamiento que tienen para que no se desgasten haciendo reclamaciones de pronto de manera indebida. Gracias. Gracias.